Es hermana del ídolo de la música de la década de los años 60 y 70 Oscar Golden. Su formación profesional la inició en los Estados Unidos, hacia donde levantó vuelo a los 16 años para emprender estudios de publicidad. Al dar un pequeño giro en su preferencia, estos finalmente derivaron en la carrera de locución en su país. Esta etapa de preparación constituyó una sólida base sobre la que estableció su fructífera carrera. Poco después de iniciarse en la conducción en la televisión colombiana, en los programas Estudio 80 y Noche a Noche, Diana tuvo un golpe de suerte al recibir una invitación imposible de rechazar. Actuar en la película mexicana Mentiras, En la que comenzó su carrera como actriz, ya instalada en México, los trabajos empezaron a suceder uno tras otro, abarcando todas las áreas, a tal punto que su currículo incluye una larga lista de películas, unitarios, obras de teatro, comerciales, conducción de eventos y telenovelas. Entre ellas simplemente María, Madres Egoístas, La Pícara Soñadora, Mujeres Engañadas, Amar Sin Límites, La Fea Más Bella, La Madrastra y Las Vías del Amor. A pesar de la intensidad laboral, encontró tiempo para formarse también en el terreno de las letras y en el año 2003 tuvo el gusto de estrenar la primera obra de su autoría, Un Muerto y Cuatro Arrimados. Aceptó la propuesta de la versión mexicana de la revista Playboy, en cuya portada apareció en mayo de 2006. En el año 2008 no pudo viajar a Bogotá, Colombia, para acompañar y despedir a su hermano Oscar Golden, quien murió víctima de un cáncer de hígado. Por esa razón tenía que seguir con las grabaciones de la telenovela Cuidado con el Ángel en México. En 2009 a 2010 participó en la telenovela Hasta que el dinero no se pare junto a Pedro Fernández e y Tati Cantoral como Isabel Duarte, La Generala. En 2012, participó en la telenovela Amores Verdaderos junto a Erika Buenfil y Eduardo Yañez, Lado protagonista juveniles de Eisa González y Sebastián Rulli como Gilda Levia. En 2013 fue detenida por protagonizar un escándalo en estado de embriaguez en el aeropuerto de la ciudad de Cancún. Gracias. Gracias. Gracias.